Hola, soy Ingrid Riño y hoy quiero contarte que estoy súper feliz porque me gané un iPad con Oriflame. Quédate en este video para contarte cómo me la gané. Bueno, hoy quiero que la destapes conmigo. Estoy de verdad muy feliz, muy agradecida por estar con esta compañía que lo único que hace es premiarnos, motivarnos a seguir creciendo en la escalera del éxito. Hoy quiero que destapes esta caja conmigo para que veamos el regalo. La voy a destapar acá. Bueno, quiero contarte mientras la voy destapando cómo me la gané. En la campaña 8 teníamos un programa de invitados y cómo funcionaba. Era invitar a 5 personas a que cambiaran de marca o quisieran comercializar nuestros productos. Invité a 5 personas y me gané esta colección Go Digital que en los próximos días estará llegando. Adicional, teníamos un incentivo premio que era ayudar a dos personas de tu equipo a que se ganaran esa colección Go Digital. Entonces, me gané este iPad por ayudar a estas dos personas de mi equipo a que se lo ganaran. Lo mejor y lo maravilloso de esta compañía es que no solamente me lo gané yo, de nuestro equipo se lo ganaron varias personas, así que estamos muy contentos. Vamos a destaparla acá. Quiero que la vean. En estos tiempos de adversidad en donde todo el mundo habla de crisis, donde vemos que definitivamente el desempleo subió en Colombia, ¿cierto? Estamos casi al 22%. Uno dice que ganarse un premio de estos o que tu sueldo o tu comisión aumente en cada campaña. Esto es una bendición. Ese es el iPad que nos ganamos muy agradecidas, de verdad, gracias Oriflame. Bueno, y aquí lo vamos a destapar. ¡Taradadá! ¡Veisimo, ¿cierto? Bueno, y con el lema de la campaña 10 me despido. Con Oriflame lo quiero todo. No solamente por sus premios maravillosos, sino por sus comisiones cada 21 días, por sus viajes nacionales, internacionales, por sus bonos en dólares. Hoy quiero invitarte a esta compañía de social selling que es Oriflame. Una compañía con más de 50 años de trayectoria. Una compañía que te va a apoyar en tu crecimiento personal, profesional y económico. Así que si tienes dudas, acá te voy a dejar mis datos para que me preguntes. Estoy para servirte. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Que estés muy bien.